Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y déjame decirte que pues estamos contigo a través de 107.1 La Z, la Radio de Neta y también por supuesto para servirte en esta mañana vamos a estar platicando con Joseph Mateo, él es gerente de operaciones de la Corte Municipal de Austin, precisamente para ver qué es, cómo es que sirve a nuestra comunidad la Corte Municipal de Austin, qué casos atienden y por supuesto si de repente podemos tener alguna ordenación. Así que le damos la bienvenida a Joseph Mateo, él recuerda que él es gerente de operaciones de la Corte Municipal de Austin, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está Mateo? Buen día. Gracias, muy buenas tardes Melissa y gracias por la bienvenida. Muchas gracias, oiga, ¿qué le parece si podemos hablar un poquito de los casos que se atienden en lo que es la Corte Municipal de Austin, por favor? Claro, para aquí estamos para servirle y pues la Corte Municipal de Austin prácticamente tiene la jurisdicción de la ciudad de Austin y nos encargamos de los delitos menores de clase C, o sea, son los delitos absolutamente más pequeños de casos criminales y prácticamente son como ejemplos relacionados con tránsito, exceso, exceso de velocidad, no pararle en una señal de pares, también multas por delitos de estacionamiento, estacionamiento por estacionarse, por estacionamiento de discapacitados, los delitos que cometen los menores, nuevamente es básico, y por delitos por ordenanzas de la ciudad, como por decirle ejemplo, estando comunicándose con un aparato electrónico como son los celulares mientras está conduciendo. Sí, y más cuando por ejemplo sé que son en las zonas escolares que también es muy grave, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, para las personas que acabamos de llegar, por ejemplo, aquí a la ciudad de Austin, que a lo mejor no conocemos ninguna ley de aquí de Austin, hay que poner atención, ¿no? Porque a veces pensamos que es como nuestro país de que, ay, no, pues te puedes ir en sentido contrario o no importa que atraveses a los autobuses, pero en realidad tenemos que, aunque no podamos tener alguna licencia, tenemos que aprendernos las reglas de aquí, ¿no? Así es, la clave está en la seguridad de todos los ajenos a nosotros, el cuidarnos unos a los otros, y pues, muy seguro. Oiga, de repente, si por ejemplo, ¿cómo es que yo puedo saber si a la mejor Melisa Pérez tiene una orden de arresto, una orden de arresto, perdón, o tiene algún caso con la corte? Pues muy bien, definitivamente hay varias maneras como usted puede confirmarlo, obviamente, pues si recibió un boleto de infracción y caducó el tiempo y no lo atendió a tiempo, por lo más seguro no se fue solo, sino que hay posiblemente consecuencias al no atenderlo. Pero usted puede accesar nuestro lugar, el sitio web de nosotros, www.austintexas.gov, barrita inclinada, corte-municipal, y como ve ahí en la pantalla, para aquellos televidentes que lo puedan ver, pues ahí está en la pantalla, a conveniencia suya. También puede llamar a nuestros teléfonos, servicios clientes, 512-974-4800, y con mucho gusto estamos para atenderles ahí con personas que le pueden hablar en español y asistirle. También tenemos correo electrónico, que si no tiene acceso, pero tiene acceso a poderle enviarle un correo electrónico a través de teléfono, puede enviarlo a través de court, c-o-u-r-t, aroba, austin-texas, punto, g-o-v. La clave está en g-o-v, que a veces a personas le gustan ponerle el punto com por naturaleza. Ah, sí. Ok, entonces es el teléfono, para poder tú ver si tienes algún caso en la corte, es el 512-974-4800, ¿correcto? Correcto. Y la página de internet es court, que es c-o-u-r-t, arroba, austin-texas, punto, g-o-v. Exactamente. Perfecto. Si de repente, por ejemplo, para una persona que somos nuevas, ¿verdad?, y nos da una multa el policía, ¿aproximadamente cuánto tiempo tenemos para poder arreglarlo y que no se convierta en un arresto? Bueno, en el mismo tiquete o el boleto o la infracción que le dio el policía, si tiene el derecho de usted presentar su situación, si quiere discutir su caso porque cree que es inocente, tiene esa habilidad, y va a ver en ese mismo boleto una fecha de comparecencia o la audiencia, la fecha hasta la cual usted puede resolver su caso en o antes, pero no más tarde de esa fecha. Si por alguna razón pasa esa fecha, como en este tiempo de COVID, pues la fecha que apareció luego de marzo 17, lo estemos extendiendo, pero si a esa fecha usted no le ha hecho caso o ha resuelto su caso o ha pagado o ha ido a juicio para presentar su caso, por lo más seguro puede haber una orden de arresto a nombre suyo. Pero la clave está que ahora desde mayo 17, las extensiones que estamos dando por entendimiento, por órdenes del gobernador, órdenes de la ciudad, pues clausuramos estando en persona en la corte por la seguridad y la salud del pueblo. Ya reabrimos y tenemos nuestra nueva locación en la 6800 Burleson Road, que está cerca del aeropuerto. Está en el edificio 310, la sala o suite 175 Austin, que es 78744. Perfecto. Entonces, ahorita ya podemos nosotros asistir a las instalaciones de la corte. Entonces, si nos podría repetir los lugares o si nada más hay un lugar en donde se pueda arreglar esto, lo de las multas que tengamos, por favor. Seguro que sí. Nuestra ubicación nueva, la cual antes estaba en la calle 7 de Downtown Austin y ya nos mudamos desde mayo del año pasado. Se encuentra en la 6800 Burleson Road, B-U-R-L-E-S-O-N Road. Está edificio Building 310 o 310, el edificio 310, sala o suite 175 Austin, 78744. En este lugar es donde están nuestros jueces. Si algún cliente desea tener conversación con un fiscal o un juez, con mucho gusto tiene la habilidad de hoy mismo, mañana mismo, desde las horas de 8 a 5 de la mañana, de lunes a viernes, tienen acceso a posiblemente reunirse con un juez. Entonces, no arrestamos por voluntariamente venir a la corte a tratar de resolver su caso. No hacemos ese tipo de situación y con mucho gusto la atendemos. También los jueves extendemos las horas hasta las 7 de la noche, o sea, de 8 de la mañana a las 7 de la noche. Eso es si quiere cita con un juez. Próximamente vamos a estar enviando fechas de audiencias específicas, con una hora para los clientes, para tener su momento, pero si quieren adelantar eso y atenderse con un juez, con mucho gusto lo puede hacer. Sí tenemos otra ubicación, es en el área norte de Austin, por las personas que les conviene ir al área norte. Está en la 1-2425 Lamplight Village, y esto es en la subestación Jaime Padrón. Hay una estación de policía y también nosotros ubicamos una pequeña sala para la corte, pero mayormente tenemos servicio de cliente ahí, o sea, que se puede atender, puede hacer pago, puede solicitar ayuda y le pueden dar también fecha de audiencia. Lo importante también es de que no lleguemos a que se convierta en una orden de arresto, es importante que si obviamente cometimos alguna falta, pues nos van a multar, y pues obviamente tenemos que hacernos responsables. Una de las cosas también que si de repente, por ejemplo, no tenemos el dinero para poder pagar, ¿qué tipo de opciones ofrece la corte municipal? Sí, excelente pregunta, Melissa. La realidad es que aún si no tiene el dinero, no hay excusa por no atender el caso, y en realidad la corte provee muchas habilidades como planes de pago. También si está en una situación precaria económica, también puede atenderse con uno de los jueces, explicar la situación que tiene, le va a hacer una pequeña entrevista, pero puede tener acceso a poder pagar con horas de servicio comunitario. También hay programas que se llaman programas de disposición diferida, que hay una cantidad de arreglos que se puede hacer para ayuda. Definitivamente lo peor que puede hacer es no hacer nada. Le recomiendo a todo cliente que atienda lo más pronto posible, porque hay opciones para poder resolver su caso. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que probablemente no tenemos algún seguro social o algún estatus legal migratorio? Claro, no hay nada que temer. La realidad es que hay muchas personas que tengan documentación o tengan documentación que reciben infracciones, y no se les hace preguntas de estado de inmigración, no se les hace preguntas sobre si tienen número de seguro social o no. De hecho, esto es para los que tienen, es información voluntaria, si lo quieren ofrecer, no se los pedimos. Así que tienen la habilidad de ser atendidos con igual respeto y el profesionalismo y con gusto de poder resolver su caso. Lo que deseamos es que resuelva su caso para que tenga consecuencias peores. Exacto. Y probablemente digo, bueno, es que a lo mejor me da caso asistir a la corte. Entonces hay la oportunidad de poder llamar. Así es. Si hay oportunidades de poder llamar, de hecho, si le preocupa cualquier situación, sea por salud o sea por peligro o simplemente por conveniencia, también puede solicitar una audiencia virtual. Tenemos servicios que a través de esta pandemia nos ha ayudado a dar servicios a través del Internet, así como estamos haciendo usted y yo. Y con mucho gusto hemos tenido jueces en línea dando servicios y mucha gente contenta con no tener que viajar. Oiga, exactamente, no creo que eso es una de las de las cosas buenas que podemos decir en hablándolo o viéndolo en un contexto positivo, no de que la mejor ya no gastamos tanta gasolina o tanto tiempo en ir a hacer la fila, no sino ahora ya lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa y ningún peligro, no? Entonces lo que aquí estamos hablando en esta mañana, estamos hablando, recuerda, con Joseph Mateo, él es gerente de operaciones de la Corte Municipal de Austin. Estamos hablando sobre si de repente tú piensas que tienes algún alguna multa, verdad? O algún caso pendiente con la Corte Municipal de Austin. Bueno, la Corte Municipal de Austin te está ofreciendo y te está invitando a que puedas ponerte a cuenta. Si es que de repente dices no, pues es que a lo mejor en alguna ocasión tuve un un este una multa porque me pasé un alto, no? Este entonces a lo mejor no es no es tarde para poderlo arreglar, pero la cosa está de poner atención porque si no ponemos atención se puede convertir en una orden de arresto y eso es lo que no queremos. Otra de las cosas que nos está compartiendo este Joseph Mateo es que lo principal no importa tu estatus legal migratorio, lo principal es de que nos pongamos a cuentas y este tampoco van a estar pidiendo. O sea, por ejemplo, si no puedes pagar el el la multa, bueno, hay facilidades de pago, hay diferentes programas. Entonces lo importante es de ponerse en contacto. Recuerda que está la corte, la página de Internet de la Corte Municipal, que es triple W punto Austin Texas punto G O V diagonal corte guión municipal. Ahí es donde puedes checar incluso si tienes alguna multa, verdad? A lo mejor porque estaba cerca del autobús y no te diste cuenta y a lo mejor también te la mandaron, no? Este puedes hablar también por teléfono, que el teléfono es cinco doce nueve setenta y cuatro cuarenta y ocho cero cero y y hasta más fácil no le están poniendo. Hay un email que se llama es cort que es C O U R T arroba Austin Texas punto G O V y si de repente dices, bueno, sabes que mejor prefiero presentarme para que no tenga ninguna ninguna equivocación. Están la están ubicados en lo que es sesenta y ocho cero cero Burleson Road en el edificio tres y es suite ciento setenta y cinco. Aquí obviamente en la ciudad de Texas en el código postal siete ocho siete cuarenta y cuatro. Y si por favor nos podría repetir la localidad de el norte que sabemos que está por Palmer Lane, si no me equivoco. Está cerca de Palmer Lane, pero la la calle exacta se llama la Lamp Light. Lamp Light. Ajá. L A M P L I G H T V I L L A G E y el número del edificio es uno dos cuatro dos cinco y es se llama la subestación Jaime Padrón y está en Austin, pero es el siete ocho siete cinco ocho el código postal de esa dirección. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quisiera decirle a nuestra gente que nos está escuchando, Joseph? Quiero decirles que tenemos gente de interpretación. Si le preocupa el tener su caso, tenemos gente disponible para interpretar certificada por la corte que pueda asistirlo. tenemos muchas personas que están muy dispuestas a escucharlo su caso y hablar español sin problema por teléfono, en personas. También la clave es que las personas que llegan voluntariamente no serán arrestados. Eso es una cosa clave, clave, porque entiendo pues la situación que a veces hay temores, pero en realidad lo que lo que más importante es que las personas puedan venir voluntariamente y resolver su caso con tiempo. No, porque si no, luego hasta se nos va. Tenemos como que ese gusanito de que híjole, tenemos ese pendiente con la ley y todo. Y digo, bueno, mejor hay que ponernos a cuentas. Este hay que ver si tenemos alguna multa o tenemos algún caso con la corte municipal de aquí de Austin y por supuesto arreglarlo. Muchísimas gracias a Joseph Mateo. Recuerda, él es gerente de operaciones de la corte municipal de Austin y por supuesto, para más información puedes encontrarla en Austin Texas punto G o V diagonal corte guión municipal. Y si te perdiste algún pedacito de esta entrevista, también la puedes encontrar completa en 107.1 la Z punto com en la sección que dice sirviendo a Austin. Recuerda, somos de Austin y para Austin y siempre estamos local y en vivo a través de multiplataforma. y este fue tu programa sirviendo a Austin.